Yo, graba giro, cubo en mis manos, un reto que enfrento, como la vida diaria, cada giro es un momento, colores que desafían, como problemas a resolver, en el cubo y en la vida, el aprendizaje es mi poder, giro a giro, en el cubo y en la vida, superando retos, con paciencia y medida, la constancia es clave, como en un juego, resolviendo capas, creciendo en el ruedo, cubo rapero, la vida es un puzzle, superar desafíos, mi constante burbuja en cada giro, un paso más cerca, el cubo y yo, la vida es una carrera, movimientos precisos, como decisiones diarias, el cubo me desafía, pero avanzo sin parías, en el juego del ingenio, soy el protagonista, rap del cubo en cada rima vista, cubo rapero, la vida es un puzzle, superar desafíos, mi constante burbuja en cada giro, un paso más cerca.